Fue uno de los primeros creadores surrealistas ingleses de principios del siglo XX. Ahora la Tate Britain de Londres dedica esta y otras facetas de Paul Nash en una amplia exposición que se inaugura el miércoles. A lo largo de nueve salas el museo muestra el trabajo del autor, que encontró la inspiración en los paisajes del Reino Unido y Europa y en el surrealismo de la época. Es el caso de We Are Making a New World o la famosa Toad's Mear, donde los paisajes de la Primera y Segunda Guerra Mundial se convierten en protagonistas. Y es que Nash se convirtió en artista oficial de guerra en 1917 y consiguió expresar la pérdida de la vida a través de la violencia de la naturaleza. Pero la guerra se reflejó también en trabajos posteriores como The Shore, donde evocaba la belleza de la costa de Kent, que le sirvió de terapia para recuperarse de los horrores del conflicto. Estas y otras muchas obras llenan ya las salas de la Galería Londinense, donde los visitantes podrán disfrutar de la conexión vanguardista de sus pinceladas hasta marzo del año que viene.